Hola chicos, esto es English with Teacher Evel. Y durante este video vamos a revisar las actividades de la semana 18. Topic. ¿Qué hemos aprendido? Summarizar. Summarizar el tema más interesante para ti de cualquier de los pasajes que estudiamos hasta ahora. Resume alguno de los temas más interesantes para ti de las lecturas anteriores. Work on the writing process in your notebook and write the final product here. Si necesitas, realiza los borradores en tu cuaderno, pero escribe el producto final de tu redacción con este formato. Remember to follow the writing process. Recuerda seguir el proceso de escritura. What is summarizing? ¿Qué es resumir? Summarizing is analyzing information and determining what is important to mention and what is not. Resumir es analizar información y determinar qué es importante mencionar y qué no. It reduces the original text to a few sentences or a short paragraph in your own words. Esto reduce el texto original en pocas oraciones o un párrafo corto con tus propias palabras. Pasos para resumir. 1. Read the passage. 1. Lee la lectura. 2. Determine the most important idea of the passage. 2. Determina la idea más importante de la lectura. 3. Highlight important details. 4. Find the key words and use them to write the topic sentence. Encuentra las palabras claves y úsalas para escribir la oración temática. 4. It is also a good idea to answer some questions in order to complete the idea. Es una buena idea responder algunas preguntas para completar la idea. 5. How did, what, where and when? 6. Quién, qué, dónde y cuándo. 7. What is the main idea of the text? 8. ¿Cuál es la idea principal del texto? 9. What are the supporting points? 10. ¿Cuáles son los puntos de soporte? 11. En este caso, es decir, las ideas complementarias. 11. Let's start with the activity. 12. Comencemos la actividad. 13. We are going to identify the title. 14. Vamos a identificar el título. 15. Choose the topic. Escoge el tema. 16. De los dos temas que vimos en las lecciones anteriores, selecciona uno. 16. I am going to choose the topic telescopes. 17. Now write the title. Escribe el título. 17. Read the passage. 18. Lee la lectura. 18. Para que tengas tus ideas claras de cómo resumir, necesitas volver a la lectura de la cual vas a trabajar y recordarla. 19. So, let's read again. Así que leamos nuevamente. 19. People across cultures have always been curious about the stars, planets, moon and sun. 20. This interest has led many inventors, scientists or even common people to build something that would help see what is beyond the clouds. 21. The telescope as we know it has passed through massive transformation since it was first patented in 1608. 22. Galileo constructed his own telescope and used it to see the moon and its craters as well as the Milky Way. 22. He was the first to see the rings of Saturn and some of Jupiter's moons. 22. Another famous scientist who made other significant contributions to the development of the telescope was Johannes Kepler. 23. Christian Hugens built the most powerful and colossal telescope of his time in 1655, which could be used to see and study the solar system in detail. 23. Then, Isaac Newton built the first reflecting telescope, which was smaller and more portable with the same power. 24. By 1789, the first six-meter-long giant telescope was built for astronomical observation to see Uranus and its moons. 24. As technology and investigation advanced, telescopes were improved and made possible to see more in space. 24. By 1845, the M-51 nebula, a giant spiral cloud of dust and gas, was discovered. 25. Radio telescopes appeared on the scene. The images were much clearer and meteors could be seen. 25. Finally, the most powerful telescopes, space telescopes, such as the Hubble, made it possible to see incredible images from outer space. 26. Hubble is going to be replaced soon by the James Webb Space Telescope. 26. Now we are going to identify the main idea. Vamos a identificar la idea principal. 27. Determine the most important idea of the passage. Determine la idea más importante de la lectura. 27. Read again if it is necessary. Lee nuevamente si es necesario. Then, identify the important idea. 28. Then, identify the important idea. Luego, identify the main idea. 28. In this case, the reading is talking about the evolution of the telescope. 28. En este caso, el texto está hablando de la evolución del telescopio. 29. So, I decided that the principal idea is the next. Así que he decidido que la idea principal en este caso es la siguiente. The telescope as we know, it has passed through massive transformation. But I think that something is missing here. Pero siento que algo falta aquí. So I complete this idea with this. Así que completé mi idea con esto. See what is beyond the clouds. Ver qué hay más allá de las nubes. Recuerda que aquí depende mucho tu comprensión lectora. Además, las respuestas van a variar dependiendo de la forma en la que tú puedas interpretar los textos. When you think that you have your main idea, write it. Cuando pienses que tengas ya la idea principal, escríbela. As we noticed before, I mixed two ideas for creating the main idea. Como lo notas anteriormente, he mezclado dos ideas que me parecieron importantes para crear la idea principal. Main idea. The telescope as we know, it has passed through massive transformation to see what is beyond the clouds. La idea principal se enfocará en la transformación masiva del telescopio y su importancia para ver más allá del cielo. Now we are going to look for four important details. Highlight important details. Resalta los detalles importantes. Leerás nuevamente, pero esta vez buscarás detalles que tú consideres son de relevancia para escribir en tu redacción. The first idea that I highlighted was, la primera idea que resalté fue, It was patented in 1608. Galileo constructed his own telescope. Esta primera idea se enfoca en la aparición del telescopio, en la cual nos indica que fue creado en 1608 por Galileo Galilei. The next idea that I highlighted was, la siguiente idea que resalté fue la siguiente. Another famous scientist who made other significant contributions to the development of the telescope was Johannes Kepler. I also highlighted other names like Christian Huggins and Isaac Newton. Esta idea me habla de que algunos científicos han dado su contribución para desarrollar el telescopio, como Johannes Kepler, Christian Huggins y también Isaac Newton, por ejemplo. The third idea that I highlighted was, la tercera idea que he resaltado fue, As technology and investigation advanced telescopes were improved and made possible to see more in space. Esta idea se enfoca en que a través de la evolución de la ciencia y la tecnología se ha hecho posible que se vea mucho más allá en el espacio. Finally, the last idea. Finalmente la última idea. I have highlighted next, he resaltado lo siguiente. Finally, the most powerful telescopes, space telescopes, Hubble, incredible images from outer space. Esta idea se enfoca principalmente en que ya tenemos telescopios muy poderosos que nos ayudan a realizar una investigación o a ver desde el espacio exterior. Now let's write the four important details that we found. Vamos a escribir los cuatro detalles importantes que encontramos. Te doy una sugerencia. Trata de que cuando pases estos detalles lo hagas de manera ordenada, creando oraciones que te servirán directamente para incluirlas en tu resumen. It was first patented in 1608 by Galileo. Another famous scientist who made other significant contributions. Technology and investigation advanced. They were improved to see more in the space. Space Telescope made it possible to see incredible images from outer space. Four, find keywords and use them to write the topic sentence. Busca palabras clave que te ayudarán a escribir sobre la temática central de tu resumen. Here you are free to choose whatever you want. Aquí eres libre de escoger las que desees. Recuerda escoger palabras que te sean útiles para utilizarlas en el momento de tu redacción. Ahora vamos a escribir el resumen. Para hacerlo, usa todos los apuntes anteriores. Antes de que empieces tu redacción, es necesario que aprendas esta parte de la teoría. Conectores de secuencia. Connectors of sequence. In writing, we use connectors of sequence for join ideas. Utilizamos conectores de secuencia para unir ideas. Ahora utilizando toda tu información anterior, escribe el resumen. Aquí tienes un ejemplo de la redacción. Pero recuerda que tienes que escribirlo de acuerdo a tu propia opinión. Tienes que hacerlo de acuerdo a tu opinión personal. Cuando termines esta actividad, envía una foto a tu maestra. We have ended all the activities for this week. Hemos terminado todas las actividades para esta semana. If you have that, write me. Si tienes dudas, escríbeme. See you next week. Bye bye. Bye bye.